Un nuevo hecho de sangre se vivió en Aguachica, Cesar. Un jornalero de 65 años, identificado como Dairo Carrascal, fue asesinado a tiros, quien fue atacado por cuatro sujetos armados que llegaron en dos motocicletas. La policía investiga el caso para determinar las circunstancias y los responsables de este evento. Un trágico homicidio por arma de fuego ocurrió en la zona rural del municipio de Aguachica, Cesar, el pasado 10 de diciembre de 2024. La víctima, identificada como Dairo Noriega Carrascal, un jornalero de 65 años, recibió un disparo en la región occipital. Según testimonios, la víctima fue atacada por cuatro personas que llegaron en dos motocicletas y portaban armas de fuego. Los agresores, cuyas identidades aún no han sido reveladas. El cuerpo de Carrascal ingresó a la morgue del cementerio central de Aguachica, donde se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. La policía y la fiscalía están trabajando conjuntamente para recopilar evidencias y testimonios que permitan identificar y detener a los autores del crimen. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.